¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spider-Man. No lo he pasado en stream, decidí pasarlo mejor a puro YouTube. No sé, me gusta grabarlo, además agarra mejor calidad grabándolo directamente del Play que sacándolo de stream. Así que nada, vamos a seguirle. Estamos despuesito de la misión que tuvimos con los Demons que fue bastante larga. Estaban contra los hombres de Fizz, casi descubrimos quién es el que está con los Demons. Que bueno, si ustedes vieron los trailers y todo eso ya sabrán quién es, ya conocerán a este personaje. Pero para no spoilearlos no voy a decir quién es todavía, ¿no? O sea, vamos a dejarlo. Y en fin, vamos a seguir. Saqué mi ficha de base, creo que se llamaba, para tener este traje. La verdad está muy padre, me gustó mucho. Además de que tiene una habilidad muy buena. Es verdad, este traje está muy bueno. El traje negativo. Y tiene esta habilidad y se sincroniza las partículas de la nanomaya para desencadenar una devastadora onda de energía negativa. Entonces sí la vamos a usar para ver qué tal, si realmente funciona bien o no. Luego tenemos este. Condensadores de alta descarga que electrifican temporalmente los guantes para electrocutar a los enemigos. Necesito otra ficha de base para sacar ese, pero pues luego lo haré. La misión la tenemos aquí. Aquí hay una misión secundaria. En el camino... Esta ficha de base ya la saqué. Esto ya la saqué. El camino realmente podría hacer la paloma. Si voy a hacer la paloma, yo supongo. Y esto. Voy a hacer esto y esto. Es lo que tengo por camino. Vamos. Salió en las noticias. Otra batalla entre Spiderman y los tiradores con máscaras de demonio amenaza a los neoyorquinos. Tenemos una llamada desde la zona. Estás con J. Jonah Jameson. Sí, eh... Bueno, todo pasó en un astillero que estuvo cerrado por años. No había inocentes en peligro. Ah, ¿es tu opinión experta? Déjame decirte lo que averigüé de mis fuentes durante mi galardonada carrera periodística. Ese astillero era una fachada de Wilson Fisk. La usaba para contrabandear armas. Granadas de grado militar. Militar. ¿Sí? Eso explica mucho. Ah, la bomba de la verdad está allá. Espera, aquí hay una enorme montaña de hechos. Mientras Spiderman intentaba quedarse con la gloria por atrapar un camión, otro vehículo... Yo con un arsenal mortal de armas ilegales. Fisk, a pesar de sus fallas, jamás se habría permitido su uso en la ciudad. Pero los demons... ¿Son algún tipo de culto fanático o no les importa? ¿Alguien se siente en peligro ahora? Bien, bien, bien. Ya sacamos eso y no le hemos hablado todavía al amiguito de las palomas, pero bueno. ¡Spiderman! ¡Te necesito un minuto! A ver, ¿qué necesitas? Sé que has estado hackeando las torres de nuestro sistema criminal. No fui yo. Digo, ¿qué torres? No me importa. De hecho, necesito tu ayuda. Creo que alguien interfiere en el sistema. Y está usando bloqueadores para cubrir todo el rango de frecuencias. ¿Podrías revisar? No. Si me ayudas, te prometo que no le diré a nadie que nos estás hackeando. Prefiero llamarlo y compartir, pero sí, seguro. No, no te ayudo. Los bloqueadores emiten una señal que puedo detectar. Solo debo moverme por el distrito financiero y buscarla. A ver, vamos a movernos por aquí. Encontré una señal. Solo debo seguirla. Me gusta mucho cómo se ve el traje. Digo, no es mi traje favorito, pero me gusta cómo se ve. Cuanto más me acerco al bloqueador, más fuerte se vuelve la señal. Sí, está acá arriba, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Y por qué si me ves? ¿Por qué si me ves? No me haces nada. Eh. Se acabó. Debo destruir el dispositivo. Qué mala calidad. Muy bien. Necesito otro, ¿verdad? Ya lo vi, estoy enfrentito. Destruí un dispositivo de bloqueo. ¿Algún cambio? No. Como digo, probablemente haya más de uno. Tiene sentido. Los localizaré. Me pregunto si los hombres de Fisk tuvieron algo que ver con esto desde un principio. Oh, una fiesta de bloqueo y no me invitaron. Adiós. 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 A ver. Payasos de Sniper. Adiós, hermanito. Ya, ya lo destruimos, Spider-Man, por favor. ¿Por dónde está el último...? Ah, ya lo vi. Solo quedó un bloqueador. Todavía hay techos que no he revisado. Tengo que buscar algo fuera de lo común. Muy bien, ya, ya está. Y este es el último. Te encontré. ¡Ahí, yo puedo verlo! ¡Ahora, estufi! ¡Mantécalo en el suelo! ¡Vas a tener un mal día! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No me estés disparando, hermano! ¡Cálmate! ¡Guau! No, tú cometiste un gran error, yo no. ¡Mantécalo en el suelo! ¡Adiós! Imagínate toda la gente colgada que hay por ahí con telarañas pegadas. Y los tienen que ir a descolgar y hacer un cagadero. Muelles, 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 muelles. Ok, aquí. Misión principal no me sale hasta que acabe esto, ok. Me parece bien. La primera, la mochila que está aquí de una vez. La infame receta de los dumplings. Debería decir, paso 10 e intente no quemar todo el departamento de MJ. También. Así que no lo intentes quemar. Venga, a ver, aquí hay una fotito de una vez la hacemos. Ya me moví, ya me moví, hermano. Cállate. Por payaso. Por payaso. ¿Qué pasa si me meto al agua? Ah, sí puedo nadar. Dije, a lo mejor no puedo nadar, me muero, no sé. Un arsenal para un ejército pequeño. Lo que tengan planeado con esto no debe ser bueno. Tengo que saber para qué son esas armas. No, no llega. Más mala madre. A mí mala madre. Yo ya estoy aquí. Órale. Que según llegue Que según yo Quieren que llegue Tranquilo, Nel Eso no está en mi vocabulario Armas, uniformes de guardias E identificaciones falsas Planeaban sacar a Fisk de Raft Madre, ¿y todos estos güeyes? Lamento arruinar sus planes de fuga ¡Atención! ¡Va a ser de mi poder estir! ¡Órale! ¡Destruyanlo! ¡Vámonos! 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 Amén ¡Vámonos! ¡Vámonos! payaso aventándome granadas, ¿sí? Gracias. Muy bien, selfies. Ahora sí, a misión principal. En el camino... Voy por esta mochila rápida, está cerca. No se asusten, no se asusten. Es amigable el vecino Spider-Man. Ser superhéroe no deja tiempo para la higiene. Hay que hacerlo donde puedes. Wow. O sea, siempre cargaba sus... Sus cosillas para ponerse el pedo. Para no oler a mierda. Para que me olvide no pensar que te haré un novio vago. Otra cámara. Parece de Black Cat. Ay, pobre araña. Sé que te desilusiono cuando no voy directo al grano, pero ¿por qué arruinas la perfección? Ahí está. Bueno, eso vamos bien. Aquí está esto, pero no lo voy a hacer ahorita, porque son más tardadas esas misiones. Las de investigación son bastante tardadas. La haré después. La haré después. Cállate, cállate ya, Jameson. ¿Qué? Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. ¿Y? Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se terminó? ¿Terminó? Digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Jean. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, ah, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. ¿O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales? Por sus actos llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada, señor. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo no podría hacer mi labor. ¿Sí? He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Miles! ¡Miles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a Dios! ¿Me escuchas, bebé? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter arriba! ¡Vamos, dime algo, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es demasiado! ¿Por dónde? Ah, por aquí. ¡Qué pedo con el ataque terrorista de los demons! Niño, te va a caer un carro encima. ¡Qué pedo con el ataque terrorista de los demonios! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! Bien. ¿O mal? ¡No! ¡Pienso! ¡Se respala! ¡La tengo! ¡Mamá! ¡Mais! 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 ¿Estás bien? Bien hecho, hijo. ¿Estás bien? ¡Sí! 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 ¡Estás! ¡Estás bien! ¡Estoy bien, mamá! ¡Estoy bien! ¿Segura que estás bien? ¡Sí! ¡Yo estaré bien! ¡Estaré bien! ¡Yo estaré bien! ¡Bien! ¡Escucha! ¡Debo! ¡Debo encontrar a papá! ¿Está bien? ¡Mais! ¡Mais! ¡No! ¡Papá está ahí! ¡Lo encontraré! ¡Lo encontraré! ¿Por dónde paso? Ok, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡Ya me voy! ¡Voy a buscar a papá! ¡Estaba aquí! ¡Qué demonios! ¡Madres! 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 Mira, esa gente se queda viendo bien tranquila. ¡Mierda! ¡Mierda! O sea, hicieron el ataque y ahora vienen a matar a los que sobrevivieron. No les bastó con el ataque. ¡Qué guap! ¡Madre mía! ¿¡Mais! ¡Qué pedo! ¿Por qué estamos aquí? ¡HERECHE! ¡¿Que pedo! ¡¿Por qué estamos aquí?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Books! ¡D Vicente! ¡Suscríbete al canal! ¡No es necesario en nuestra campya! ¡Estáсь cómoder! ¡Lo hab雑няero omar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Suficiente! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¿Papá? ¿Papá? ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! 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 Una semana después Una semana después Lamento tu pérdida ¿Te conozco? Soy Peter Parker Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces Pero... Solo quería decirte... Sé lo que se siente Eso es lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo cura todo O tranquilo Es parte del plan divino Lo siento, solo quería ayudar Lo sé Lo siento por eso Ahora no sé qué voy a hacer con él El primer encuentro de Miles con Peter Qué tenso Que así es como Miles pide a su padre Digo, no quiere decir nada hasta que pasara Debería buscar más torres y activarlas Para... Para la gente que no conoce tanto a Miles O así, no spoilearla, ¿no? Pero bueno, gente Yo creo que es... A ver, esperen Estoy ocupada ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No No puedo empezar una cacería Por una corazonada de Spider-Man Pero te lo juro ¡Él es el sujeto! Dame pruebas contundentes Y hablamos Pruebas contundentes Anotado Hola, soy yo Hola ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata Y ese chico perdió a su padre Te conozco muy bien Deberías darte un respiro ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda Ni siquiera Yuri me cree Depende de nosotros encontrarlo He estado investigando Ve a esta dirección Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado ¿Crees que está escondido ahí? Tal vez Sabemos que no está en Fist Si no está en el centro de reciclaje Tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar Si Buen trabajo MJ Te diré lo que encuentre Oh, algo más Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de Y cito Corromper a la gente ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental Saca a relucir la parte negativa de ti Haces cosas que normalmente no harías Suena algo inverosímil Y lo dice alguien que puede trepar muros Muy bien Fue un episodio bastante bueno creo yo Ya saben quién es el líder de los demons Martin Lee Mr. Negative En fin Espero que les haya gustado el episodio gente Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales O en los comentarios lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Me pueden seguir en twitch.tv En un rato Siguiente episodio de Spiderman Para que estén al pendiente Nos vemos en otro video gente Adiós ¡Suscríbete al canal!